¿Qué es Emilio Pardo? Bien, soy geógrafo con máster de investigación geográfica, siempre he creado más en la rama técnico-informática, donde ya cada día los informáticos son más geógrafos y los geógrafos son más informáticos. Son geoinformáticos. Bueno, quizás este foro conoce perfectamente qué es una IDE. Una IDE es un sistema informático donde se publica un determinado conjunto de datos para poder conectarte o para poder acceder a ellos de forma interoperable, que se deje por una política, una regla, unas normas. Todo esto está en la idea de las fuentes de la IDE de España. Como hablamos de sistema informático, hablamos de acceder a los datos y hablamos de interoperabilidad, bueno, pues, esto también podría estar metido también con el Open Data, con E-Government, con el Inken Data, como está relacionado con temas de gobierno, de las estructuras espaciales, pues puede ser también E-Government. Bueno, esto es un poquito de la evolución que es de las IDES. Al señor Clinton, aparte de otras cosas, en el despacho, pues pensaba que la información pública de información espacial debería hacerse abierta y que accediera a todo el mundo, porque si conoces el territorio, puedes gestionar lo mejor. Pero, los romanos tenían unos mapas perfectos de las calzadas romanas, y esto es una buena idea del imperio, reconocida en el territorio. Hablo de OJC, que aparece en el 94, que empezaron a definirse estándares de información espacial. Ya había, cuando aparece el mundo del Internet, aparece software y licencias y empresas que se dedican a poner mapas por Internet, poner aplicaciones, pero no se conocía cada uno. Cada uno tenía una especificación diferente y no eran interoperables. La Unión Europea es cuando se dedica a pensar que también, por eso que ha dicho Estados Unidos, pues, oye, interesa, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo todos y difundimos todos los datos en común. Se ve que ahora están con otros problemas, como por ejemplo Grecia, pero en ese momento que salen los datos espaciales. En dos mil y pico empiezan a hablar de infraestructuras de la IDES, despite que no se pusieron de acuerdo hasta el año 2007, porque había un problema de que los ingleses querían cobrar dinero por difundir los datos. El Instituto Cartográfico Británico quería cobrar dinero. Entonces, por eso la normativa europea no se pone de acuerdo. Entonces, la normativa europea al final dice que la licenciación es gratuita y, en cierto modo, algunas veces las descargas, eso ya lo ponemos en... podemos hablar. En España, en 2002, salió la infraestructura de Cataluña. Fue primero que la nacional y primero que la maestra. Ponemos en 2004 que sale Google Earth, también porque, bueno, digamos que es cuando se democratiza el acceso a la información espacial. La gente tiene acceso a la información espacial. En 2004 se le ha hecho la infraestructura espacial de España y en 2006 se le ha hecho la de Andalucía. Ponemos también que en 2006 se aprobó un decreto a nivel andaluz que dice que se crea la infraestructura de Cataluña de Andalucía para difundir la información espacial. Lo publicamos antes que la infraestructura de Cataluña de España, o sea, que la normativa de España, que después tuvimos, digamos, entre comillas, problemas a la hora de ajustarnos a lo que pide la directiva de España. El marco legal de las ideas... Bueno, quizás esto... Estoy hablando de un tema un poquito institucional, ¿vale? a nivel de tema de un organismo público, pero que nos preocupéis que, al final, como me lo han despedido, yo voy a empezar a... No despedido, se me ha quedado mal grabado. Se nos ha acabado. Se nos ha acabado el contrato. A mí me ha gustado hoy mucho. Bueno, hay una directiva europea que se llama Inspire, que lo que se centra es poder compartir los datos entre los diferentes estados miembros para hacer políticas ambientales. ¿Qué problema hay en esto? Que lo que quieren es compartir datos, no compartir mapas. Con lo cual, ellos quieren que publiques o difundas una línea como ellos quieran, que pinten la línea. Los términos municipales o los términos administrativos los pintan de amarillo. Es un que especifican qué tipo de color tiene que tener una línea, qué tipo de grosor, el modelo de datos. Y, al final, no conseguimos una cosa que sea estética y que puede utilizar la gente. Es un mapa. La gente lo que quiere utilizar es un mapa de fondo o darme los datos y yo pinto el dato. A nivel nacional, el ALICIGE. Y en Andalucía, fue la de 2006. Las IDEs como redes. Las IDEs, no, una ID no es un servidor. La idea de Andalucía, son todas las consejerías, son todos los ayuntamientos, son todas las diputaciones, son todas aquellas empresas privadas que publiquen datos de información espacial y que quieran publicarlos. No lo vamos a publicar nosotros en nuestros servidores. Lo podremos publicar de forma... Lo podremos publicar nosotros de forma social diaria. Gratuitamente. Pero lo que queremos es que haya más nodos. Digamos que cada organismo forma un nodo de la IRE. La IRE de Sevilla es un nodo de la IRE de Andalucía. De hecho, nosotros nos organizamos de una forma jerárquica en la que, por ejemplo, he puesto local, he tenido la suerte de que venga la IRE de Sevilla, la Diputación Provincial de Sevilla, el Autonómico, la Nacional, la Europea y la Mundial. Digamos que somos una... En esa... Bueno, eso es la última, pero porque... La jerarquía es a nivel más local hasta arriba. Si quieres, pues le vamos a dar la vuelta a la tortilla. Bueno, cuando hablamos aquí a nivel local, podemos hablar de todos los ayuntamientos de Sevilla, de todas las diputaciones de Sevilla, de todas las diputaciones de Sevilla, de cualquier provincia, la IRE de Autonómica, hoy en día hay IRE de Autonómica en todas, menos Ceuta y Melilla. Yo me inscribí a Melilla y Melilla tiene las primeras competencias al Ministerio de Defendimiento. Yo no quiero poner un mapita porque no tengo dinero para esto y lo publica el Ministerio. Bueno, entretenida de las IREs. Nosotros nos pasamos en estándares. Esos estándares, ya veremos, son buenos o son malos. Esos estándares se empezaron a desarrollar en el año 94 por OPC, por OPC, por OPC del Consorcio, pues para publicar informaciones en Internet, información de mano. Después, pues hay que estandarizarlo, se utiliza, bueno, ISO, la Organización Internacional de Estandarización, que crea las normativas ISO 19.100, lo que sea. Esa normativa ISO 19.100, lo que sea, pues las de 19.115 son de Meta Datos. Las de 19.124 de servicios WMS, si no me equivoco, las de 128 de WFS, y podríamos seguir. Todas las de 19.000. Después eso pasa a nivel europeo, porque hay un comité, un centro europeo de la Organización, que es el CES, que está allá abajo, y después el NO. Estas son las cosas que nosotros como organización, que tenemos que cumplir una directiva europea, que a nivel nacional, y que a su vez tiene un reglamento a nivel de naturaleza, tendremos que cumplir. No hay mucho problema, porque OPC está dentro del comité que hace la normativa ISO 19.100, con lo cual, se crea la especificación primero, se valida un poquito en ISO, hay una pequeña diferencia, va mejor, pero si tú te quieres bajar y conocer la especificación, te bajes a OPC. ¿Por qué lo digo? Bueno, ahora seguimos. OPC ISO CEN, pero esto después, inspire, mete, más ruido. La línea parada, yo me he apellido parada. Oye, el mínimo de trabajo me sentía la línea parada. Yo soy políticamente incorrecto en el mínimo de trabajo. Entonces, crean las reglas de implementación. Para los servicios de mapas, UWMS, que ya teníamos la especificación OPC UWMS, existe una ISO, que hay la ISO de 19.124, pero es que además, el país dice, vamos a poner unas extensiones y te vamos a poner multidiomas y te vamos a poner no sé cuánto. Y tú dices, vale, ¿qué software tenemos que utilizar para hacer esto? Porque me crean las especificaciones, pero no tengo nada que me lo haga. Si tú me obligas por ley a tener algo, ¿qué menos que me des un software de referencia para la especificación? Que no tengo por qué utilizarlo, pero me das la base. Lógicamente, ha salido Archive for Xpile, MicroStation for Xpile seguro, este tipo de cosas. GeoNetwork está intentando ajustar Xpile. Estamos por dentro de la computadora. Bueno, GeoServer tiene un plugin para ajustarte Xpile, Maserver, me acuerdo, en 2010, en los foros de Maserver para preguntar, y el que es macana, decía, el problema es europeo. Yo me voy a meter el código de Maserver que cumpla la especificación de Xpile. El problema es europeo. Bueno, pero han metido otras reglas más que son las reglas de implementación que tenemos que tener. ¿Por qué decía yo que ofrece gratuito? Porque las EQE puestos subrayales en rojo cobran en francos suizos. ¿Vale? Son la ISO, a ISO con tanto la que me parece. El centro europeo de la organización cobra en francos suizos, en euros, y a INOR cobra en euros también. Si tenemos una especificación en OPC que cumple exactamente más o menos lo mismo, porque de hecho OPC va con la especificación a ISO. ISO dice, ¿vale? Los que realmente conocen, la mayoría de los que conocen el cotado están en OPC también. Los que forman parte del grupo de normalización de información geográfica, que es el TC211, también está Google. Google ha hecho que KML sea un estándar. OPC, bueno, era un estándar de factos, pero queda mejor que sea que esté valido por OPC. OPC tenía KML, pues llegó Google, una organización sin ganar muy de lucro. Toma tanto dinero y KML al año, ¿vale? Que, bueno, funciona de esta manera los negocios... ¿Vale? Bueno, interoperabilidad de las ideas, como ya he comentado, nosotros utilizamos servicios para mostrar nuestra información. ¿Vale? Pues servicios de mapos VWMS, que están un poquito desaspolizados porque no rinden a la velocidad que tienen que rendir. En todo caso, tenemos que utilizar web más tiling service, servicios cacheados, servicios de fenómenos, aquí la gente se creía al principio, ¿no? Servicios de descarga. Esto es para descargar. La VWFS es para descargar todo lo que te vi. Un servicio VWFS, como su nombre indica, es para descargarte un fenómeno, una entidad, un elemento, para descargarte todas las curvas de nivel de Andalucía. Web Cobra Service, pues son servicios para descargar tu información, un raster. Un raster, al final, es una matriz de forma mérida, que te la puedes descargar así. Tampoco está muy extendido. Y el catálogo Web Service, que son los catálogos de metal. Aparte de todo esto se apoya con otros tipos que son filtros para hacer filtros en un servicio VWFS, GML para devolver servicios VWFS, SLD, algunas veces confundíamos nosotros que estábamos en una entrada con el SD. Y en vez de Ikea éramos Ikea, se le daban Ikea, era una Ikea, esas cosas. Una para presentar de una forma un poquito más bonita, aunque esco. Un poquito más adelante os preguntaré, diciendo, bueno, ¿tanto es estándar? Si después tenemos CSS para cartografía, ahora mismo hay un módulo de GeoServer que te permite hacer CSS con el estilo cartográfico. web más content que para dejarlo, digamos, una configuración por defecto de cuántos mapas quiere cargar, cuántas capas, qué escala, qué tipo de cosas. Bueno, unos estándares que podéis leer. La idea de Andalucía es el portal central del acceso a la información estándar interoperable que suministra en los organismos de la comunidad autónoma. Cuando me refiero a la comunidad autónoma no quiero decir que es un de Andalucía porque hay diputaciones y porque hay diputaciones. Es una página hecha con la Israel. Hay otras cosas a lo mejor más interesantes desde mi punto de vista, por ejemplo, Cartar, que Cartar es una distribución de Drupal con información que ya te mete un tema de mapas. O lo que dije esta mañana de ICSDI, que son unos módulos para Jumla muy interesantes que hay, porque puedes integrar a GeoNetwork directamente y buscar el catálogo de GeoNetwork ya. Digamos que, bueno, eso ya podemos después de ver, tenemos una página muy simple y lo que interesa a la gente es buscar qué información tiene, qué servicios tiene y hace la misma. El origen de ahí desde 2006, en 2005 empecé a trabajar bien el Instituto de Cartografía, en sesión de 2005 y en abril de 2006 salió ya la IDE con un RMS de Erri. Bueno, y actualmente los nuevos que tenemos en la edad Andalucía son todos estos. Son todos los que están, pero no están todos los que deben estar. Cuando Patricio Sáenz ha hablado de información a lo mejor cultural o de patrimonio, nosotros en la IDE de Andalucía tenemos un grupo de trabajo, nos organizamos por un grupo de trabajo y hay un decreto que te indica que cada consejería que tenga información espacial que no sea susceptible de estar protegida, ley de protección de datos por persona o el tema ambiental o de cultura, debe estar publicada asesino en la web por internet. Y excepto la Consejería de Medio Ambiente con la Redia, el Instituto de Cartografía y cuatro mapitas de otros organismos, aquí la gente pasa. Una cosa que es tan importante como el CISPAS, que es de la política agraria, pues no lo publican en servicios de MS. No les interesa. Como he dicho, nos organizamos el Instituto de Cartografía de Estadística y Cartografía es el coordinador técnico del proyecto. Entonces, digamos que él tiene, con este organismo, tiene el nodo central, el portal central del aire que es andalucía.es. De hecho, aunque lo lleva a la Junta Andalucía, se busca un dominio que no fuera la Junta Andalucía, junto a lo que fuera, para que cualquier organismo, cualquier órgano de otra, de diputaciones, un ayuntamiento, etcétera, estuviera mucho. No fuera el parálogo de la Junta Andalucía, ¿no? Hay que darle, igual, no, tiene que tener el diseño corporativo de la Junta Andalucía, no, el portal del callejero que llega a la Andalucía, que ya meterlo dentro de la página web de la Junta Andalucía, y le dijimos, No. El grupo de trabajo está formado por 12 componentes de dos, los nodos de la ida. Paco Larinaga, el que va, tanto en el compañero tuyo, es el que va a la Junta Andalucía. Y después, las herramientas, pues no las nutría al principio el CIS corporativo. Digo al principio, no tengo aquí el... porque ahora lo que se ha dado más el CIS corporativo es a esto. Móvil. La tecnología móvil. Nosotros tenemos visores del año 2008, el catálogo del año 2008, un que no es 426, ¿algo? Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. No sé, no sé. Por eso yo creo que el número no va porque... Yo soy políticamente incorrecto. No me caso. Bueno, el CIS corporativo crea unas cuantas herramientas, y lo hace dedicado más principalmente al GeoSET, buscador, a Cadejero, a Mapea, a integrar visores. Pero digamos que la parte más de lo que era al principio, que era la IDE, el catálogo, esas cosas, pues como que... porque los coordinadores del CIS corporativo le ha gustado más a él. Que realmente tú te vas a Susana Díaz y le dices mira que el rodito de él y hace a ti. Le gusta más. Que no tiene que enseñar un portátil, un visor, o eso. Esto es lo que he comentado yo. Que es... 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 es parte de la información. Hay una normativa europea que obliga a publicar una información, hay una normativa nacional que obliga a publicar una información, hay un decreto autonómico que obliga a publicar una información y todo el mundo se lo está saltando. ¿A cuánto va ya la multa? ¿No ha multado ya la multa? No, ha multado. Creo que están entretenidos con grecia. Yo creo que hace unos años multaron a España o no... No, España... España el problema es que nosotros en los monitores y en el reporting cada dos años la Unión Europea hace un análisis de cómo va la infraestructura de la red espacial europea. Y le pide a cada nación, a cada nación o cada estado miembro que le envíe un reporte de cómo está en su estado. A nosotros nos lo enviamos a cada representante de cada comunidad autónoma. Y ahí salía y nosotros teníamos 4.600 de mapas y Alemania tenía 300. ¿Cómo es eso? Y es que nosotros enviábamos un mapa que estaba colocado en PDF, no nosotros, sino que me refiero a la de España, y ellos enviaban un servicio mapa interoperable. Lo que nos dijeron fue que les dejáramos de decir tonterías y que nos pusiéramos un poquito más tarde. El tema es que por eso cuando habéis a un compañero hablado a lo largo del día, no, la información que hay en la IDE es información de base. Claro, ¿por qué? Porque la red bien lo que tiene es mucha información de base. Podemos encontrar hasta fotografías aéreas de incendios, de Cazorla, de Cazorla antes del incendio, de Cazorla después del incendio, el visible, no sé cuánto. Y también podemos encontrar, sí, lo de la red bien es increíble, hay 700 y pico servicios de mapas públicas ahora mismo de la red bien que tenemos en Cataluña. Y de la IDE de Andalucía, bueno, pues tenemos como hay todo estadístico y cartografía, es el competente en general la cartografía base, porque tenemos topográficos, tenemos ortofotos y tenemos datos espaciales de referencia que lo gestiona José Antonio que está por ahí atrás, que lo que hace es, digamos, recoger toda la información de interés cultural, social, de sanidad, administrativa y creamos un conjunto, un conjunto de datos que la gente se lo puede descargar y pueda consultar y pueda crear sus propios mapas. De hecho, esa información, como nosotros hacemos mapas, por ejemplo, como el callejero, la utilizamos para determinadas escalas, para una determinada escala utilizo el topográfico de 10.000 o a otra escala utilizo datos del DERA. El servicio que yo he estado trabajando es el servicio de infraestructura geográfica. Entonces, nosotros lo que hacemos es coger la información entre otra gente, pintarla y prepararla para un servicio de mapas. Bueno, para hacer la información tenemos catálogo de datos y catálogo de servicios. Ahí he comentado los metadatos, tenemos unos magníficos metadatos en ISO de 19.115. Y otra cosa que digo yo, bueno, si tenemos Open Data y metadatos RDF y estos KML y el otro día viendo por Internet en la lista de GeoNecu, Gerson preguntándote por integrar a SECAM con GeoNecu. Yo lo que quiero es pasar los datos de GeoNecu a la SECAM. GeoNecu ya tiene un endpoint de redes. Entonces, una de las cosas que digo yo es tenemos un mundo aparte con la parte de información espacial que es la parte del Open Data, del Deep Data. Tenemos nuestros visores hechos en HTML, en Java, y esas cosas, pero no están integrados en los gestores de contenido de la página web. No vamos a crear generalmente página web para publicar nuestro trato. Si hay un organismo que tenga un gestor de contenido, un entorno, lo que tenemos que crear son módulos o herramientas como ha dicho Patricio antes. Yo quiero un módulo, un LED, un LED, lo que sea. Es lo que necesita la gente. Mi experiencia de lo que hay en el que llevo trabajando es que nosotros podemos publicar toda la información, pero si no le digamos a la gente, no sirve de nada. Catálogo de datos y catálogo de servicios. Otra cosa, por ejemplo, ¿por qué los servicios tienen una norma en el trato que es ISO-19 y no utilizamos las capabilities? Que ya son metadatos del servicio. Añadamos a las capabilities de los WMS y WMS la información que haga falta. No creemos otro estándar. Ahora inspira también de decir que las capabilities tienen que llevar a no sé qué, no sé qué, o sea, ¿se han sentido? Nosotros, nosotros no, nosotros, ese es el problema de ello. No tenemos que cumplir una norma de implementación de la implementación del país, que no hay. Ahora mismo si puedes ponerle una extensión en Amazon Server y la extensión en Amazon Server y en Amazon Server ya lo publico también, que tiene algunas ventajitas de fastidarlo, que añaden las extensiones de las capabilities de los servicios estándar. Son una extensión de eso. Bueno, en cuanto a servicios, en cuanto a catálogo de metadatos, tenemos ahora mismo catálogo 45.000 metadatos, pero lo estamos limpiando porque nosotros empezamos antes de la directiva europea, como te comentaba, y nos guiamos, hicimos un convenio en colaboración con el ICC, con IDE, proyecto catalán, o sea, proyecto con la infraestructura de datos espacial de Cataluña. Y ellos decían que un metadato de serie no podía ser. Digamos que hay metadatos de datos o de conjunto de datos y yo tengo una capa que es la red de carreteras de Andalucía, el metadato de datos ahora si yo tengo un mapa de carreteras por provincia, tendría que decir que el metadato es de serie. Bueno, porque aquí nos cartografiaban las ortofotos que tenemos, 2.349 hojas que son los 10.000 que hay en Andalucía, pues tenemos 2.749 metadatos de la ortofota del 56. Así que suman las 2.007 y las 2.008 y las 2.008. Eso no cumple la dirección europea, no cumple nada, con lo cual lo que estamos haciendo es limpiarlo, ya lo hemos limpiado. En el catálogo de servicios tenemos 1.763, eso sí que son servicios, pero el compañero de la red es que tiene servicios para desregalar. El CIOC del año 2004 lo tienen en el actual, vive el diferente de detalles. El del 2000 no sé cuánto, no sé cuánto, el Corián lo lanzó, pero no sé, entonces es difícil encontrarla en él. Es difícil. Digamos que tendríamos que sacar, como decía mi jefe el club de turmen, tendríamos que sacar unos datos, hay tanta información de alguna especie que cuesta buscarla. 2.64 el catálogo de aquí, 2.8 el catálogo de ahí un poquito tuneado y estábamos nosotros desplegando el 2.13 y salió el 2.4. Nosotros, digamos que la parte de infraestructura geográfica intenta hacer muchas cosas pero después nos vemos un poquito ofernados por la propia provocancia del organismo y del servicio de informar que tiene un montón de cosas. La evolución desde el año 2006 hemos cambiado de diferentes portales antes tuvimos HTML o sea, ¿a quién es el 2006? Solo estaré yo, hasta Windows 2003 que está yo. Tuvimos un portal estático al principio un HTML después pasamos a Yurla al Yurla como era que HP también le metimos un Mapvende Mapvende 2.4 lo que fuera y ahora hemos pasado a LightRate y mantenemos un visor de CIR corporativo un poquito antiguo que estaba hecho con Mapvinder al principio porque Mapvinder ya se va a decir diferentes software pasamos a la IMS a más server geoserver y que voy a escarchar y diferentes arquitecturas de máquinas físicas aquí está el tema que yo pensé yo me he dicho si se gastan 18.000 pavos o 20.000 pavos en la IMS no se lo van a gastar en mí voy a decir software libre vamos a pasar a software libre y lo que se ahorra en gasto económico de software se lo gastan en mí y hasta aquí madura el tema carácter libre bien todos estos todos estos cambios aparte básicamente esta sorrita que he dicho yo tuve problemas para instalar la IMS yo llamaba al soporte de Erwin y ellos me van a mandar un correo con el enlace en for de Erwin me cago en la puta esto es lo que ha pagado el Instituto de Estadística de Cartografía para esto bueno tú te vas al for de Massey y los puestos también ¿qué soporte te dan? por eso no pasamos a los clientes y también bueno hubo una política que se pensó era vamos a gastarlo en hierros en máquinas para hacerlo más eficaz con más poder incrementar la calidad de los servicios en vez de gastárnoslo en licencia si yo me gasto 18 mil euros por cada área IMS si tengo que duplicar los área IMS pues ya son 18 son tanto no sé si ahora se cobra por core o por núcleo los área IMS entonces ese tipo de cosas la arquitectura de Andalucía como veis estoy dando una vuelta a todo lo que es la arquitectura de Andalucía del Nodo Central se ha migrado recientemente cuando se pasó de San Betel a Lieca y digamos que hicimos unos cuantos cambios por ejemplo la gente era muy reticente a utilizar las cosas nuevas el servicio de informática del instituto es muy reticente de utilizar cosas nuevas pues si ya funciona esto lo vas a tocar funciona así pues para que pusieran PGPool para tener balanceadas las dos máquinas mueve el tapequito para que pusieran Haprosi arriba también es dificultoso estamos utilizando GeoWeb Caché con las limitaciones que tiene GeoWeb Caché en el tema de almacenar Tiles en Blanc teniendo más cachés que les utiliza recientemente o más próximo bueno pues eso es lo que hay y ahora tenemos otras aplicaciones bueno lo que veis aquí ahora que hay una cosa residual que es InnoVenPlato que no nos ha sido capaz de meterle mano porque tampoco ha habido dinero el equipo humano es conjunto es entre servicios de infraestructura geográfica y el servicio de informática lógicamente es lo que he dicho ya ya somos todos geoinformáticos o informáticos geógrafos o como queramos llamarlo cada uno tenemos una especialidad yo con pilos más selve yo despido servidores pues después me han tocado y el problema que tengo pues tenemos trabajando gente de sistemas gente de desarrollo y a gente que le llaman los informáticos temáticos que trabajamos con SQL con Pogre 2x3 que es otro tipo de cosas las conclusiones bueno el de Andalucía permite hacerle un montón de información hay que saber localizarla cuando tengamos limpio los catálogos de los 45.000 metros de la tontera en un metro que ya vamos a borrar yo siempre ponía de ejemplo cuando estaba en el catálogo que podemos encontrar donde estaba la almeja chocha en toda la costa de Andalucía un tipo de meta no me sentí que la meta que tiene que me aburra que me interesa eso bueno permítanme utilizar la información la IRE también ha evolucionado entendiendo mejorar e incrementar el número de servicios digamos que la IRE de Andalucía o el nuevo centro de la IRE de Andalucía está encima de todos los organismos de la Junta que son entre comillas que podemos enseñar el papel del decreto que dice venga publica 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 tiene el SIGPY almacenado ahí en un servidor porque no le hace un conector WMS Mosaico que Cultura tiene un SIG que se llama Mosaico eso en teoría porque no lo hacen público creo que lo tienen hecho con la IMS lo tenían hecho con el SIGPY ese tipo de cosas que ya están creadas no cuesta nada publicarlo sacarlo a la calle estamos intentando trabajar con los retenimientos de la Dirección Europea y estamos trabajando para dar a otros proyectos soporte por ejemplo lo que ha comentado Paloma esta mañana el callejero eran líneas y puntos y hemos puesto un fondo cartográfico nosotros ya hemos evolucionado y ya no estamos haciendo publicando capas estamos publicando mapas la gente no quiere capas quiere mapas el callejero es un mapa en el que se ve toda la información de Andalucía incluso le hemos puesto el contexto de Portugal un poquito de África para que la gente se lo utilice de toda la manera ¿vale? y ahora hasta ahora todos habéis preguntado yo lo voy a preguntar yo es la forma de de así ahora me siento preguntando lo tenemos público llegamos a tiempo creéis que esto ahora mismo la idea de Andalucía a lo mejor era tener que estar ya toda toda la información publicada hace ya unos años tenemos cartos de B que nos da un mapa fantástico tenemos openetriz más ¿yo para qué quiero ahora mismo el 10.000 de la historia de Andalucía en servicios de MS si encima me valiendo cubrimos la necesidad de la ciudadanía de la empresa las empresas necesitan o demandan servicios Juan Pedro ya no está por aquí pero Juan Pedro antes estaba preguntando oye ¿pero eso se puede acceder a la API? una empresa no necesita los datos la empresa necesita acceder al servicio que te hacía dado los datos para poder reutilizarlo eso tampoco lo cumple en cierta medida muchas cosas de la obra de los reinos públicos reutilizar la información la ortofoto o el callejero que publica el callejero supongo que sí porque ya está en todas las páginas de los ayuntamientos más o menos va a ser pero reutilizar la información realmente se publica en la edad de Andalucía el servicio de los meses os cubre la necesidad yo acá todas las preguntas digo que no los estándares utilizados son ineficientes la mayoría de las veces y en lo último es lo que digo yo que he comentado de los RDF SECAM este tipo de estándares que hay que hacer que los estándares converjan no podemos estar en el mundo separados del otro mundo tiene que ser un mundo único y hasta aquí bueno que estoy reparo que estoy disponible vamos a ver si estos votos ¿me han vendido fatal? ¿me han vendido fatal? listo ¿alguna preguntita? ya me la he hecho yo ¿alguna pregunta? no, no, yo que se la he hecho se la he respondido que tengo mucho tiempo libre bueno, yo en verdad yo sí tengo alguna pregunta bueno lo primero lo de que ahora lo que se busca es lo del móvil si te asomas hasta un error 3 la interfaz gráfica también funciona en el móvil y eso precisamente para poder venderlo bien porque dice si no es imposible y luego cuando dices limpiar todas las capas ¿qué es? dejar de servirlas mergearlas cuando mezclan limpiar todas las capas es que tenemos que discriminar si tú vas a poner un repositor hay que ordenarlas bien hay que organizarlas bien hay que hacer unos filtros en condiciones que a lo mejor en el nodo central de la infraestructura de la parte de la Andalucía que a su vez es harvesteado por el nodo de España que es harvesteado por el país tiene que ir las cosas que necesitan dispar el nodo central de la Andalucía es el portal de todas las islas generalmente por ejemplo la idea de Andalucía tiene un catálogo pero la red bien tiene otro nosotros bebemos el catálogo de la red bien pero el que quiera datos medioambientales lo encontrará mejor en la red bien y el que quiera datos de cultura a lo mejor lo tiene que encontrar mejor en la red bien y lo que llega al aire de Andalucía que sea lo que vaya en Europa pero al final hay que publicarlas todas porque Europa nos pide tenemos que publicar todas las cosas ahora hay una ¿quién es el competente en la red hidrográfica de España? la red bien o la la consideración las federaciones que son estatales ¿no? la mayoría es esto la del sur de aquí de Andalucía también hay que no hay bueno entonces toda la carta toda la red hidrográfica que haya publicado o que tenga hecha la Junta Andalucía eso no es puro la red de carretera la red de carretera el Ministerio de Fomento está pidiendo que le envíen los datos en formato CHE a Madrid no conectarse a servicios ¿por qué? porque ellos van a contar ese es su servicio y lo van a publicar si conoces a Antonio Ortiz si bueno Antonio Ortiz lo que está viendo es que la red ya con la política de agua de la cosa que me en el Ministerio de Medellín los ríos y esas cosas pues no va a tener visibilidad de que no y no va a pasar lo mismo digamos que estamos centralizando la información porque finalmente al que se rinden cuenta o al que le piden y al que denuncia a Europa es al Estado entonces no tienen curanza claro pero o sea publicar si tienen que publicar en algún lado toda la informe azul publica la carta cuanto más mejor y los metratos en condiciones y que se pueda buscar y filtrar pero el catálogo que vaya a Europa tiene que estar en un punto pregunta pregúntale un poco de abogado del diablo pues yo no estaba muy de mal hey hey te voy a defender el país ah ¿qué? te voy a defender y pire venga deféndelo no 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 la historia es que yo ahora veo que o sea hay una tendencia a hacer una crítica feroz sobre la IDE hay yo o sea en un en un evento hace un par de años en una charla de uno de los de los jefes de cartón de B llegó a decir que por ejemplo el jefe había sido un freno a innovación yo como desarrollador y plantador de productos y tal he tenido muchas me he pegado muchas peloteras con contratar xml por ejemplo y envías algo que es tedioso entonces yo diferencio creo que hay una diferencia entre el uso privado el uso particular que podemos hacer de los datos geográficos y como nos apoyamos en eso en las ides como hacemos esos datos o el uso que puede hacer la administración por ejemplo una pregunta yo a nivel usuario creo que la puñetera vida he buscado en el callejero de la IDE de Pontevedra o sea siempre me voy a OpenStreetMap vale yo como usuario la podéis borrar directamente a mi no me vale para nada ahora como administración cuantas veces la administración hace uso porque antes cuando insulció la idea de la IDE no era que la gente pudiese buscar en su callejero era que es que directamente la provincia de Pontevedra tenía bueno no en España pero Portugal podía tener un sistema de coronada diferente al de España y al tener una actuación en común sobre una zona que es de los dos ya no tenía cartografía que funcionase ¿ese problema se ha solucionado con la IDE? posiblemente sí ¿cuánto dinero de eso nos ha costado a la contribuyente que se solucione es posible que si lo calculamos digamos hostia funcionan ¿qué pasa? que es una implementación muy mejorable sin duda que OGC se está empezando a chupar demasiado el miembro o ellos así mismos es posible que también que hay muchos incereses pues bueno sí no es perfecto sin duda pero de ahí hacer la crítica que muchas veces se está escuchando de hostia a mí me lleva un poco a una cuestión incluso ya política más allá de decir no la iniciativa privada es capaz de cubrir todas las necesidades de una sociedad o necesitamos una iniciativa pública que mal hecha perfecto de cierta cobertura porque en algún aspecto la iniciativa privada nos va después a dar bien por ejemplo los estándares son una mierda sí pero son estándares serán malos perfecto pero son estándares ¿qué hacemos? que una empresa que se posiciona aplique su estándar de facto o sea nosotros hemos estado ahora luchando de alguna manera para que R deje de forzar esos estándares dentro de OGC o sea el debate está bien hay que ser crítico hay que ser crítico con la IDE pero el rollo ese de esto no vale para nada tampoco creo que sea así ya que me ha dado de comer 10 años no lo estoy criticando lo que estoy diciendo es que tenemos que evolucionar que la tecnología evoluciona mucho más rápido que la legislación ¿vale? y como estamos atados a una legislación en esta cosa en esto no está frenando en esto yo en vez de utilizar lo mejor GML pienso que sería mejor utilizar GJZ yo a lo mejor ¿vale? y eso no está puesto o sea yo utilizo GeoServer en el servicio VLFS en el VLFS por lo cual puedo pedirlo como me da gana ¿vale? hasta en 6 si quiere pero lo que me refiero es que debido a que son unas normas que hay una legislación las legislaciones frenan o no llegan a tiempo ya ha evolucionado el negocio ya ha evolucionado Shirever que es un ritual que hay un ritual que hay un ritual que hay una legislación que hay que escribir o no llegan a tiempo lo que sea como sea y el cartón que hay que hacer